El jefe de bomberos voluntarios, bueno, justo nos encontramos en uno de los incendios que ya lo pueden tener controlado, pero hace cuatro horas también, en la vereda de enfrente, también pasaba lo mismo. Otro incendio donde casi agarra la totalidad de un pino y, bueno, veíamos que había cables prendidos fuegos abajo. ¿Puede llegar a ser intencional esto? Sí, aparentemente sí, Damián. Buenas noches, primero. Aparentemente sí, porque nada que ver, está mucho más adelante, no hay continuidad de nada, así que esto seguramente fue algo premeditado, sí. Exactamente, intencional. ¿Ya han mandado a pedir policía o algo para que busque algo? Sí, le pedimos a policía que mande un móvil a esta zona y que lo recorran un poco como para ir recorriendo durante toda la noche, un lugar peligroso y está muy sucio y podría ocasionar mayores. Se agradece que no hay viento también, ¿no? No, por suerte una noche re tranquila, así que mejor así. Muy bien, si agarra aéreo en esta parte, ¿qué pasa? No sé, esperemos que no agarre. Esperemos que no, muchas gracias a Eber. No, gracias a vos. ¿Cuántas dotaciones hay a Eber, por último? Dos dotaciones. Dos dotaciones. Sí, ahí estamos.